Jorge, cuando era un bebé, nunca quiso su cuna y entonces pues es peligroso los bebés dormir con sus padres y nosotros hacíamos un ángulo de 90 grados, cosa de que no se cayera pero siempre buscaba la forma y la manera e iba para el piso. Siempre se dio golpes a veces contundentes y entonces eso nos hacía de ir de madrugada, despertar a mi hija para ir hacia uno de los hospitales del área sur de Puerto Rico, allá radiografía, observación, medicamentos y al otro día pues para trabajar temprano. Eso Jorge le ocurrió en varias ocasiones. También te recuerdo cuando le gustaba mucho participar en un programa de radio, era como una compañera maestra de teatro y él quería siempre ganar los premios y la maestra le dijo Jorge, por favor deja que los demás participen. Y ya cuando él ganaba, vamos a superar el primer premio, ya tenía el dedito en el teléfono para volver a contestar y ella le decía sí. Así que él pues desde pequeño se las traía. Quiero felicitar a todas las madres puertorriqueñas y a aquellas extranjeras que han escogido esta bendita isla del encanto como su segunda patria. Así que en especial quiero felicitar a mi media naranja, Maricel, que es además de madre, abuela. Felicidades para todas. Quiero felicitar a todas las madres, en especial a mi madre Inés Montalvo, a mi hija Moraima El Pi, a mi hermana Olga Pagás y a todas las madres de Puerto Rico y del mundo entero.